la paz del señor con ustedes bienvenidos bienvenidas continuamos con nuestro retiro de semana santa hoy es miércoles santo último día de la cuaresma por eso es importante meditar el tema pascua en familia jesús estaba con sus discípulos y le hicieron una pregunta y pongan atención a la pregunta porque la debemos meditar y contestar nosotros voy a leerles de san mateo capítulo 26 versículo 17 al 19 el primer día de los ácimos los discípulos se acercaron a jesús y le dijeron dónde quieres que hagamos los preparativos para comer la pascua él le dijo vayan a la ciudad a un tal y díganle el maestro dice mi tiempo está cerca en tu casa voy a celebrar la pascua con mis discípulos los discípulos hicieron lo que jesús les había mandado y prepararon la pascua palabra de te alabamos señor dónde quieres que hagamos los preparativos para celebrar la pascua esto quiere decir dos cosas en primer lugar que la pascua no se improvisa hay que hacer los preparativos para eso es toda la cuaresma para prepararnos a celebrar la pascua y en segundo lugar no es algo que se hace solo hagamos en plural y jesús les dice vayan a la casa y díganle quiero celebrar la pascua con mis discípulos o sea con quienes voy a celebrar la pascua y qué es la pascua a ver hablamos de la pascua pero qué es la pascua para los israelitas en el antiguo testamento era la fiesta más importante porque dice el libro del éxodo en el capítulo 12 que era la conmemoración de la salida de la esclavitud de egipto y el comienzo de una nueva etapa de su historia les leo éxodo capítulo 12 versículos del 1 al 7 luego leo el versículo 11 y el versículo 14 para abreviar la lectura ya ve dijo a moisés y arón en el país de egipto este mes será para ustedes el primero de los meses será para ustedes el primer mes del año digan a toda la comunidad de israel el día 10 de este mes cada uno tomará una res por familia una res por casa si la familia es demasiado pequeña para comer la res que la comparta con el vecino más próximo teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer será una res sin defecto macho de un año lo escogerán entre los corderos y los cabritos versículo 11 la comerán así con la cintura ceñida los pies calzados el bastón en la mano y la comerán de prisa es la pascua de llave versículo 14 este día será memorable para ustedes en él celebrarán fiesta llave de generación en generación como ley perpetua lo festejarán palabra de dios te alabamos señor era una fiesta que era una cena ellos sacrificaban un cordero se sentaban a comer y cómo se debía comer deprisa deprisa porque porque era la salida de ese tiempo de esclavitud de sufrimiento que tuvieron en egipto y ellos decían hay que comer la deprisa con el bastón en la mano porque hay que salir de esa etapa para comenzar la nueva etapa y eso deberían hacerlo no solamente cada uno sino en familia y dice el libro del éxodo que leímos que si la familia era muy pequeña debería reunirse con los vecinos más cercanos el mensaje era uno nadie vaya a comer solo nadie vaya a celebrar la pascua solo el cordero se come en familia y se acompaña con panes ácimos para que para que la vieja levadura no vaya a contaminar la masa nueva este nuevo tiempo eso es lo maravilloso de la pascua en el antiguo testamento ahora para nosotros los cristianos dice el catecismo de la iglesia católica en el numeral mil ciento sesenta y nueve que es la fiesta más grande así como para israel era el final de una etapa y el comienzo de otra para nosotros también les leo como dice el catecismo la pascua no es simplemente una fiesta entre otras es la fiesta de las fiestas solemnidad de solemnidades el misterio de la resurrección en el cual cristo ha aplastado a la muerte penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta que todo le esté sometido que la pascua para nosotros la fiesta de todas las fiestas es la celebración de la victoria de la vida sobre la muerte cristo ha resucitado comienza una nueva etapa ya murió esa etapa del pasado del pecado los israelitas decían ya quedó atrás la esclavitud de egipto vamos rumbo a la tierra prometida los cristianos decimos queda atrás la esclavitud del pecado y vamos rumbo a la nueva vida de la gracia que el señor nos da y eso no sólo yo como persona es que la preparamos en familia tal vez tal vez no está a tu lado tu familia de carne y sangre por diferentes razones te toca aparentemente estar sin tus familiares más cercanos pero no está solo no importa dónde estás o cómo estás y no permitas que la frustración de que no está mi papá mi mamá mi hermano mi esposo mis hijos no sé tu familia de carne y sangre que no te frustre alégrate con los que sí están celebra con los que están reúnete con aquellos que quieras hacer los preparativos acuérdate que esto no se hace solo por eso te doy unos tips ponlo en la agenda yo quiero celebrar la pascua con fulano sutano mengano llámalos comunícate agende en una reunión ya sea que los invites a tu casa o que tú vayas a la casa de ellos pero la pascua debe llevarte a estar con las personas que te aman y que tú amas ahora los cristianos no estamos solos los discípulos de jesús nunca estamos solos recuerden lo que jesús nos enseñó en san mateo capítulo 12 versículo 49 san mateo 12 49 y 50 dice extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo estos son mi madre y mis hermanos pues todo el que cumple es la voluntad de mi padre que está en los cielos ese mi hermano mi hermana y mi madre estos son mi madre y mis hermanos tú tienes una familia más grande que la familia de carne y sangre tienes una familia en la busca en la familia de carne y sangre busca en la familia y sangre busca en la familia busca en qué parroquia en tu parroquia busca la comunidad cristiana busca tu grupo de oración busca los hermanos con los que vas a compartir esta fiesta de la pascua no te sientas solo que el amor de Dios llene tu corazón pero también el amor de los hermanos esta nueva etapa que vas a comenzar en la vida que la mejor etapa no la comience solo así vas a poder decir como Jesús dijo en san lucas capítulo 22 versículo 14 que hermosa esta expresión san lucas 22 14 cuando llegó la hora se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo con ansia he deseado comer esta pascua con ustedes palabra de Dios te alabamos señor con ansia 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 es un deseo profundo he deseado comer esta pascua hermano yo no sé si tú estás deseando vivir este tiempo con hermanos que amas pero esa es la invitación para eso hay que prepararse donde quieres que preparemos para celebrar la pascua y él dice vayan donde un tal o un fulano ahí en su casa esto hay que prepararlo porque no se va a celebrar solo busca a tus amigos busca a tu familia si tienes el privilegio de estar con tus padres con tus hijos con tu esposa tus hermanos organízate para que puedas compartir con ellos asiste a tu parroquia busca a los miembros de tu grupo de tu movimiento si no habías estado es el momento de regresar es el momento de decir como Jesús dijo con ansia con ansia deseo profundo estar con ustedes en la pascua y también con panes ácimos recuerdan lo que dice el antiguo testamento que eran panes sin levadura y que dice la lectura que hicimos el primer día de los ácimos los ácimos son el pan sin levadura y san pablo en la primera carta los corintios en el capítulo 5 versículos 7 al 9 cuando hace referencia a nuestra pascua cristiana nos dice lo siguiente eliminen la levadura vieja para hacer masa nueva pues son ácimos porque nuestro cordero pascual cristo ha sido inmolado así que celebremos la fiesta no con vieja levadura ni con la levadura de la malicia e inmoralidad sino con ácimos de sinceridad y de verdad palabra de Dios te alabamos Señor nosotros vamos a preparar esta fiesta no con la vieja levadura no con viejo resentimiento este es momento de liberación salir de esa esclavitud en la que estábamos es el buen momento para romper con una adicción si quieres terminar con un vicio pascua vamos a terminar con ese pasado esa vieja levadura y comenzar una masa nueva un tiempo nuevo si quieres terminar con un resentimiento si quieres terminar con ese dolor que tienes en tu corazón por lo que pasó ya pasó ya la levadura vieja se deja y se comienza una nueva etapa pero no solo como persona es como familia es con tus hermanos permítanme permítanme que les comparta un poquito de como mi familia de mi papá mi mamá mis hermanos vivimos esa pascua cuando mi papá don Antonio Gómez se convirtió mi papá mi papá era un hombre un político alcalde de Santa Rosa de Lima un pueblo del departamento de la unión muy comercial por cierto dos periodos fue alcalde y él vivía una vida bueno de amigo de parranda de fiesta de licor pero llegó su pascua el señor irrumpió en esa historia de Egipto y lo sacó para comenzar una nueva etapa que hermoso poder prepararse para esa nueva etapa pero él pero él sabía que lo tenía que hacer con toda su familia hizo un cursillo de cristiandad después regresó nos reunió a todos nos pidió perdón por toda esa historia ese Egipto en el que habíamos vivido y nos invitó a vivir esta nueva etapa de su historia y nos invitó a comenzar otra vez eso es pascua terminó una etapa y vamos hacia una nueva historia pero no solo de su vida pero no solo de su vida sino con su familia y como él era muy creativo tomó la música de un canto popular y nos hacía cantar a nosotros entre mis hermanos hay buenos cantantes donde se está jorge y nos ponía a cantar una letra que él hizo una letra preciosa que era precisamente la historia de cómo nuestra vida o su vida personal y nuestra vida familiar y va a cambiar permítanme ahora tenemos tiempo voy a tomar la guitarra a ver si puedo por la emoción que tengo cantar porque no es fácil esto pero el Señor nos va a ayudar un gran amor es el que llevo en el alma un gran amor es el que me hace cantar por la dicha de mi hogar se acabaron esos tiempos de vacías discusiones Jesucristo ha traído alegría a nuestros corazones nuestras vidas ya cambiaron y aquel camino torcido muy atrás lo hemos dejado sepultado en el olvido un gran amor es el que llevo en el alma un gran amor es el que me hace cantar por la dicha de mi hogar aquí estamos en familia con cristianas intenciones con la voluntad bien firme y alegría en nuestros corazones nuestras vidas ya cambiaron y aquel camino torcido muy atrás lo hemos dejado sepultado en el olvido y el coro un gran amor es el que llevo en el alma un gran amor es el que me hace cantar por la dicha de mi hogar tu tristeza es mi tristeza tu alegría es la mía puesto que somos hermanos somos hijos somos hijos de maría vemos gracias al dios hombre que es cristo nuestro guía de su cruz de su cruz nos agarramos y a luchar con valentía ahora sí todos un gran amor un gran amor es el que llevo en el alma un gran amor un gran amor es el que me hace cantar por la dicha de mi hogar y así nuestra familia comenzó una nueva etapa de la historia eso es pascua pero eso hermanos y hermanas no se improvisa hay que prepararlo yo quiero orar para que en este que es el último día de la cuaresma te prepares vas a empezar el triduo pascual mañana yo te invito para que sigas en el retiro porque empezamos el triduo pascual para dejar atrás esa etapa de Egipto y empezar a caminar hacia una nueva etapa en la historia de tu vida personal y de tu vida familiar padre te damos gracias por la oportunidad que nos das de prepararnos para celebrar como persona y como familia como comunidad como iglesia esta nueva etapa de la historia queremos dejar atrás ese tiempo de pecado de vicios de violencia de infidelidad de mentira de cólera de gritos de pereza espiritual para reunirnos como matrimonio como padres con los hijos con los hermanos con la familia con los amigos con los miembros de nuestro movimiento quiero salir de ese ya no asisto ya no voy ya no llego ahora quiero celebrar la pascua pero en familia ayúdame a vencer la pereza ayúdame a vencer los pretextos que son hipócritas es que de nada servirá la iglesia es que yo ya no voy a misa porque son unos falsos señor son pretextos y excusas para mantenernos en la vida vieja en nuestra forma de vivir sin comprometernos a hacer cambios no queremos decirle a otros voy a empezar una nueva vida porque no queremos cambiar y por eso no queremos testigos por eso nos encerramos que nadie se meta en mi vida yo voy a vivir como quiera por eso estás encerrado en tu aislamiento pero si celebras la pascua te reúnes con tu familia y le dices hoy he decidido empezar una nueva vida hoy voy a vencer esta pereza este vicio y si te reúnes con tu movimiento en iglesia con tu parroquia hoy he decidido comenzar una nueva etapa eso te va a ayudar a mantener el compromiso gracias señor por ayudarnos a entender y a prepararnos a celebrar esta pascua danos señor la luz de tu espíritu santo para hacer un examen de conciencia de todas las cosas que queremos dejar atrás de cuál es nuestro Egipto de cuál es nuestra esclavitud nuestro pecado cuáles son los cambios positivos que voy a hacer y al mismo tiempo la lista de quiénes son las personas con las que quiero reunirme para comenzar una nueva etapa de mi vida quiénes son los testigos del cambio que va a ocurrir con tu gracia gracias señor porque tengo con quienes celebrar la pascua para decirles como Jesús le dijo a sus discípulos con ansia he deseado empezar con ustedes esta nueva etapa de mi vida gracias padre por esta oportunidad que tenemos los católicos de prepararnos y celebrar la pascua nos ponemos en tus manos de padre en el nombre de Jesús con la virgen maría nuestra madre orando en la fuerza del espíritu santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y los que van a prepararse a celebrar la pascua en familia dicen amén nosotros somos también parte de su familia lo invito para que mañana nos podamos reunir a comenzar el triduo pascual mientras tanto seguimos orando haga su lista a quienes usted quiere llamar con quienes quiere comunicarse a quienes quiere invitar a comenzar con usted o a quienes va a visitar o en que parroquia con que grupo se va a celebrar la pascua mientras tanto siga orando por nosotros nosotros estamos orando y preparando este retiro con mucha ilusión para todos ustedes que el señor nos bendiga la pascua Gracias.